En el duelo que significó el cierre de la jornada 5 de la Liga BMX Expansión, Tapatío se impuso por 3-0 ante Alebrijes en la cancha del Estadio Acrón. El cuadro rojiblanco demostró su efectividad en casa y fue capaz de sobreponerse de la insistencia ofensiva del equipo visitante con doblete de Sebastián Martínez y un tanto más de Óscar Macías vía penal. Los dirigidos por Alberto Coyote vencieron a los de la verde antequera. Con este resultado, Tapatío llegó a 5 unidades. Alebrijes por su cuenta solo contabiliza 4 puntos y frente a la escuadra de Jalisco fue la tercera derrota en la que marcha del certamen. Oaxaca recibirá al Atlético Morel en el Estadio Tecnológico. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.